Una conversación con Drúmvalo Melquisedec. Así que Drúmvalo, háblanos un poco acerca de tu formación. Sé que comenzaste en la astrofísica y luego cambiaste las artes. Cuéntame un poco acerca de ese cambio de la física a las artes. Bueno, yo comencé en la Universidad de California en Berkeley. Sí, empecé en física y matemáticas. De hecho, hice toda la carrera hasta el último semestre. Y me di cuenta de que eso no era lo que quería hacer en mi vida. Y cambié a las artes, a la pintura, lo cual parece una locura. Cambié de mi lóbulo cerebral izquierdo al derecho. Pero fue algo muy importante cuando consideras el trabajo del que estamos hablando aquí. Porque esto es una integración entre los lóbulos derecho e izquierdo. Entre física y arte, ciencia y religión. ¿Y en la antigüedad estas dos cosas estaban muy conectadas? Casi todas las filosofías antiguas consideraban que las artes, las ciencias, las matemáticas y la religión estaban interrelacionadas. Dime un poco acerca de tu formación espiritual. ¿Cuál ha sido tu educación espiritual? ¿Qué experiencia has tenido? Bueno, mi formación espiritual es muy variada. Empecé mi vida como católico. Asistí a escuelas católicas y pasé por todo el proceso católico tradicional. Sin embargo, en un punto de mi vida, todavía joven, cuando tenía como 20 años, me salí completamente de eso y me metí... Me hice judío, agraviando a mis padres. Y entonces, en un momento dado, me sentí atraído hacia el sufismo. Y estudié con Osama I. Khan y Mercia Hassan y muchos otros maestros sufis. Pasé alrededor de 11 años en el sufismo. Y al estar estudiando sufismo, me di cuenta de que todas las religiones del mundo estaban interrelacionadas... ...en una manera que realmente nunca sospeché al estar solamente en una u otra. Y luego un día me sucedió una cosa. De hecho, del sufismo empecé a estudiar el hinduismo. Y estaba estudiando meditación con un maestro hindú, exactamente como él me dijo que lo hiciera. Y sucedió algo que como que no estaba en el libro. Mi entonces esposa y yo decidimos que íbamos a estudiar meditación. Y entramos seriamente en esto, cuando nos sentamos frente a un pequeño altar. Empezamos a decir los mantras y demás que nos dijeron que hiciéramos... ...y a intentar entender de lo que se trataba la meditación. Y un día, al parecer, algo se manifestó repentinamente en nuestra experiencia. Estos dos ángeles muy altos aparecieron en el cuarto. Medían como tres metros. Uno de ellos emitía algo como una luz verde... ...y el otro una luz ultravioleta. Y eran idénticos. Lo primero que dijeron es que no estaban separados de nosotros, sino que eran nosotros. No entendimos para nada lo que eso quería decir. No significaba nada para nosotros en ese momento. Y poco a poco, siguieron apareciendo dos o tres veces al día por muchos años. ¿Te hablaban? ¿Te guiaban? Nos daban ambas cosas, información y guía. Escribíamos todo en un pequeño diario para acordarnos exactamente de qué era todo esto. Comenzaron a llevarme con diferentes maestros. Y era interesante porque solo me daban un número telefónico y decían... ...este es tal, quien sea que fuere. Claro que cuando te llega esto en meditación dices... ...me pregunto si esto será verdad. Especialmente la primera vez. Apuesto que sí. Marqué el teléfono y sí, era esta persona. Y ellos estaban completamente abiertos a que yo fuera. Y yo iba y estudiaba lo que fuera. Me guiaron a alrededor de 70 maestros de esta manera. De toda clase de formación religiosa o espiritual. Y terminé pasando del sufismo al hinduismo, al budismo tibetano, al daoísmo... ...a casi todo lo que hay. Pero realmente el hilo principal que corría a lo largo de todo esto... ...era algo que nunca entendí cuando era niño. Cuando era chico, supongo que a mis 15 años más o menos... ...un indígena norteamericano vino a visitarnos. Su nombre era Good Deer, venado bueno. Juan Concha era su nombre americano. Y él y varios otros indígenas vinieron a visitar a mi hermana y a mi familia. Y luego vinieron cada año durante 35 años o 30. ¿Qué pensaste acerca de esto en ese momento? ¿De que vinieran así? No sabía lo que significaban, no entendía. Solo creía que eran amigos de mi hermana. Pero más tarde en mi vida supe, sin lugar a dudas, que de hecho eran los indígenas los que iniciaron dentro de mí el que yo viera a estos ángeles... ...y no los mantras hindús, ni lo que estaba diciendo. Déjame contarte rápidamente una pequeña historia. Como seis meses después, los ángeles me dijeron que debía ir a ver a mi hermana en California y que tenía que ir solo y pasar exactamente tres días allá y luego regresar. Así que fui para allá y los indígenas estaban ahí. Esto no tenía mucho significado para mí en ese momento. Estuvieron ahí el primer día y luego se fueron. Aparte de eso, nada sucedió. Estaba como que esperando que algo sucediera y nada pasaba. Así que exactamente al tercer día, exactamente en el momento en el que yo sabía que el tiempo se había terminado... ...empaqué mis cosas en el auto, encendí el motor, estaba a punto de arrancar, salí para darle a mi hermana un último abrazo... ...y justo cuando comencé a irme, ella me dijo... ...ah, se me olvidaba, se supone que tenía que darte algo la próxima vez que te viera. Fue al otro cuarto y regresó. Tenía las manos ahuecadas, así, y dijo... ...dijo, los indígenas norteamericanos, son los indígenas Taos a los que me refiero, hicieron... ...realizaron una ceremonia para ti en la Kiva que nunca habían hecho para un hombre blanco... ...y que era para que te ayudara a encontrar tu camino. Y luego abrió sus manos y en ellas estaba un pequeño fetiche, hecho de piedra, que los indígenas habían labrado. Parecía un venadito, pero el venado estaba hecho de una piedra que era de un lado del color exacto de uno de los ángeles... ...y del otro, era del color exacto del otro del ángel verde, así que era morado de un lado y verde del otro. Y cuando vi eso, uff, instantáneamente entendí, no sé decirte cómo, simplemente lo supe... ...pues fue una de las primeras veces que eventos de mucho poder comenzaron a suceder en mi vida. Y luego, cuando iba de regreso a Vancouver, Colombia Británica, donde estaba viviendo en ese entonces... ...estaba por algún lugar de Washington, cuando una pequeña duda entró en mi mente y dije... ...¿es esto realmente cierto? ¿Es verdad lo que entiendo de que los indígenas son realmente la conexión detrás de todo esto? Y le pedí a Dios, ¿me darías una señal? No creo que nunca antes hubiera pedido una señal, pero lo hice, le pedí, ¿me darías una señal? Yo diría que no más de un minuto después, vi algo al lado de la carretera que me llamó la atención... ...tanto que tuve que detenerme, echar en reversa el auto y salirme de la carretera. Me bajé y caminé hacia la cerca y miré. Y sentados como a 25 metros en esta planicie, estaban como... ...como 150 o 200 cuervos, cuervos negros, en un círculo absolutamente perfecto... ...todos cara al centro, mirándose unos a otros. Parecía que alguien hubiera dibujado un círculo y estaban todos parados así... ...y solo los vi y no volaron. Los debo haber visto durante 3 o 4 o 5 minutos y luego volaron. Luego regresé al auto y dije, vaya, esa sí fue una buena señal, estuvo bien. ¿Tuviste más entrenamiento con los indígenas norteamericanos más formalmente después de eso? A través de los años comencé a pasar más tiempo... ...y he recibido probablemente más entrenamiento con los indígenas norteamericanos que cualquiera... ...y desde entonces recordé mi vida con ellos. Yo fui un indígena norteamericano, fui un indígena Taos en mi vida pasada... ...y conozco cada minuto de esa vida. Ellos lo han reconocido y me han dicho que es cierto. ¿Siempre tuviste recuerdos de esa vida o vino a ti? No, no, nunca tuve esos recuerdos. No supe nada de esto sino hasta cierto momento. Ese es un tema muy complejo, lo que la gente llama un walk-in, caminar hacia adentro. De hecho yo me metí en este cuerpo en agosto, el 10 de abril de 1972... ...y solo como 30 minutos recordé quién era yo y de dónde había venido y de qué se trataba todo esto. Y después te olvidas porque la película de la vida es tan real que simplemente te olvidas. Es como cuando estás en el cine algunas veces, se te olvida que estás en una silla, que estás mirando... ...bueno, esta es verdaderamente real y simplemente se te olvida. Y no fue sino hasta tres años después que, cuando un día me di cuenta de que era lo que era... ...y de todo lo que estaba pasando, y aunque había tenido experiencias muy interesantes... ...no sabía con exactitud que yo venía de un nivel distinto de conciencia. Y entonces un día los ángeles entraron y me dijeron... ...bueno, creemos que estás listo para recordar. Yo les dije, ¿recordar qué? Y ellos dijeron, acuéstate. Me acosté y mi mente se abrió. Eso es lo que puedo decir. Y por dos semanas apenas y me moví de la cama. Era todo lo que podía hacer. Estaba recordando todo, como en cámara rápida. Puedo recordar ahora cada minuto desde el momento en el que dejé un lugar distinto. No un planeta distinto, sino una diferente manera de ser, una conciencia distinta... ...hasta el momento en el que estoy aquí sentado. Puedo acordarme del proceso completo de cómo vine aquí. ¿Y te gusta la vida aquí? Me gusta mucho, de hecho. Es dura. Sí. Es muy difícil. Una de las cosas de las que hablamos en el seminario... ...fue que pasaste mucho tiempo hablando de la historia de lo que le pasó al planeta Tierra. La historia de nuestra Tierra. Y esa historia es algo que es muy diferente de la que nos enseñaron en las escuelas. La historia que nos ha sido dada en nuestros libros es sólo una sombra de la verdad. Pues es como si... Si hay diez personas sentadas mirando algo que está sucediendo, algún tipo de evento en algún lugar, como la escena de un accidente... ...cada uno va a tener una idea diferente acerca de lo que sucedió. De la misma manera, la gente que escribió los libros de historia era generalmente la gente que ganaba las guerras. Porque siempre fueron las guerras alrededor de lo que se centraban estas cosas, generalmente bastante. Así que quien fuera que ganara la guerra se convertía en la persona que decidía qué fue lo que sucedió. Si por ejemplo Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, en los libros de historia se leería algo muy diferente. Nos veríamos a nosotros como los malos y sería algo totalmente diferente. Así que tenemos la visión de lo que sucedió desde un solo punto de vista. En este momento hay una buena cantidad de evidencias surgiendo en todo el mundo... ...que están comenzando a romper muchas de nuestras creencias y cómo pensamos. ¿Qué tan viejos pensamos que somos y cuándo comenzó todo? Creemos que todo comenzó aproximadamente 3.800 años antes de Cristo, en Siberia... ...y la evidencia ahora ha destruido eso totalmente. Eso simplemente no puede ser verdad. Dijiste que algo sucedió 13.000 años antes de Cristo que aún nos está afectando. ¿Nos hablarías acerca de esto? Bueno, hace 13.000 años había un continente del cual todos hemos hablado, pero en el que nadie cree realmente. Platón lo describió, y nadie lo cree, y se llamaba la Atlántida, y realmente estaba ahí. Algo sucedió en la Atlántida, que de hecho comenzó hace 16.000 años con un cometa que golpeó la Tierra muy cerca de la Atlántida... ...y hubo algo que ocurrió en Atlántida que... ...los efectos de lo cual seguimos sintiendo hoy en día. Y los problemas que tenemos, y todas esas cosas, son el resultado directo de lo que ocurrió en ese momento. Había una sección de Atlántida, cuya gente era muy diferente al resto de las gentes de ahí. Y ellos iniciaron un experimento basado en lo que se llama el Mercaba, de lo cual probablemente hablaremos en algún momento aquí. Y ellos pusieron un Mercaba externo, que se salió de control, y comenzó a desgarrar los niveles dimensionales. Y ese Mercaba aún está rotando en el Atlántico, en lo que mucha gente considera o llama el Triángulo de las Bermudas. Está basado en un campo tetraedronal que sale de ahí. Pero lo que pasó en ese experimento casi causa la muerte de la Tierra. Queriendo decir con esto que no hubiera podido ser usada como una estrella semilla, como una base en la cual pudieran cultivarse culturas que pasaran a otros niveles de conciencia. Y muchos de los Maestros Ascendidos, los Maestros Ascendidos han estado aquí por largo rato, aún antes de Atlantis, ya estaban aquí. Ellos hicieron todo lo que pudieron para tratar de curar la situación, y en un momento se dieron cuenta de que era casi incurable. La situación en Atlántida comenzó a deteriorarse más allá de lo que creemos en este momento. Y pensamos que se están poniendo mal las cosas en nuestro medio ambiente y todo eso. Era peor entonces, mucho peor. ¿Seguimos siendo afectados por este campo que fue puesto en marcha hace 16.000 o 13.000 años? Claro que lo estamos. De hecho se han realizado experimentos por nuestros gobiernos, los gobiernos secretos, los gobiernos externos, y algunas razas de extraterrestres que han preparado experimentos, algunos de los cuales desconocemos y otros de los que sí sabemos, como el experimento de Filadelfia y el experimento de Montag, y otros que han sido usados para tratar de corregir ese experimento que está allá afuera, pues ese experimento no solamente está afectando a la Tierra, sino que está afectando enormes áreas del espacio, a distancias tan lejanas que no las podemos realmente ni siquiera imaginar. La respiración Merkava Me gustaría hablar un poco acerca de la flor de la vida, que es el nombre del taller. Has hablado de que esta geometría particular ha aparecido en Egipto, en Turquía, en Grecia, en Irlanda, en Inglaterra, en todos estos lugares. ¿Cuál es el significado o contenido en esta geometría? Flor de la vida La flor de la vida es una imagen, como dijiste, que ha sido encontrada por todo el planeta. Es una imagen que, sin entrenamiento, sino un entrenamiento interno, se vería solo como 19 círculos en la pared, no parecería nada. Pero con el entrenamiento apropiado, puedes empezar a entender su verdadero significado, el cual es más que... Bueno, sería muy difícil de creer si solo estuvieras escuchando externamente lo que estoy a punto de decir. Pero, sin embargo, contenida en esa imagen, está la imagen misma de la creación. Una sola imagen de un campo a través del cual fue creado todo lo que existe, sin excepción. Todas las formas de vida, la forma misma de tu cuerpo, hasta el color de tus ojos, todas las formas de vida biológicas, todas las estructuras de los cristales, todas las fórmulas matemáticas, todo lo que existe en todos los niveles de existencia, fue creado por un patrón muy sencillo, y esa es la imagen. ¿Es casi como el DNA de la vida o algo así? Bueno, en realidad también creó el patrón del ADN. Es más primario aún que ese tipo de conceptos. En el taller vamos a ver en más detalle para enseñarle eso a la mente, pues es algo muy importante. Regresando a Atlántida, solo por un momento, cuando las cosas empezaron a destruirse a nivel dimensional, nosotros, en un punto, en un punto muy específico de nuestra historia, caímos desde un nivel de conciencia muy alto. Caímos a través de esos niveles dimensionales, los cuales son niveles de conciencia, bajando, bajando, bajando de un lugar que en este momento ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar qué tan alto estábamos, hasta este lugar ahora llamado Tierra en el que estamos ahora, el cual es casi el fondo absoluto del barril de la conciencia, de la autoconciencia. Creemos que somos lo mejor que hay y realmente somos lo más bajo. Mencionaste antes este Merkava, que es muchas cosas, pero también es un proceso de respiración, una forma de respiración que llamas respiración pránica, que solíamos hacer hace 13 mil años, y que en esa caída perdimos la capacidad para respirar de esta manera. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que es este método de respiración y por qué es tan importante para nosotros aprenderlo? Bueno, antes de que cayéramos, solíamos respirar de una manera que es muy diferente a la de ahora. En este espacio que estoy sosteniendo aquí está el aire y el oxígeno y el nitrógeno y los elementos y todo. Hay algo más ahí que los hindúes llaman prana, es la energía de vida en sí misma, y estas dos cosas están mezcladas. Sin embargo, el prana, a diferencia del aire, que no puede pasar a través de las paredes o de plomo sólido, el prana pasa a través de todo. No hay nada, aún en el espacio. El prana está en todas partes y en todas las cosas. Estamos acostumbrados a meter el aire por nuestra boca o por nuestra nariz, lo que lo lleva a nuestros pulmones, pero antes tomábamos el prana a través de la parte superior de nuestras cabezas y desde abajo de nuestros pies por el perineo hacia un tubo que aún existe hoy en día en nuestro cuerpo. ¿Tenemos eso aún ahora? Todavía está ahí, pero no está siendo usado, excepto por unas cuantas personas altamente entrenadas, como ciertos lamas tibetanos y ciertas personas que entienden de esto. Pero la persona común... Respirábamos de esa manera, el prana, conforme bajaba de la punta de la cabeza, pasaba por una glándula particular de nuestro cuerpo que se llama glándula pineal. En la glándula pineal, que está justo en medio de este tubo que pasa por el cuerpo, hay un ojo. Usualmente pensamos que es una glándula, pero la gente que ha estudiado esto la ha visto y ha dicho, carambolas, esto parece un ojo. Quiero decir, es redonda, está hueca, tiene un lente que enfoca la luz, tiene receptores de color dentro de ella, justo como este, y mira hacia arriba. Recibe la luz que llega de arriba y está diseñado, su propósito es captar ese prana y envía ese prana a través de todo el cuerpo. Cuando respiramos de ese modo, interpretamos la única realidad en otra manera. En otras palabras, vemos algo totalmente distinto y nos vemos a nosotros mismos en una manera totalmente diferente a la cual nos vemos ahora. Ahora, esta es la manera en la que respirábamos antes, pero cuando caímos, dejamos de respirar, de hacer esto, y comenzamos a meter el prana por aquí. El resultado de esto es lo que se llama conciencia del bien y el mal. Somos conciencias polarizadas, vemos todo negro y blanco, bueno y mal, o femenino masculino. Nos vemos como dentro de un cuerpo y a todo lo de afuera de alguna manera como sin relación, lo cual no es cierto, es una ilusión. La verdad es que todo está relacionado a todo lo demás, pero no vemos esto por la manera en la que respiramos. Y claro que muchas otras cosas empezaron a suceder. Comenzamos a alimentarnos de comida, cosa que nunca habíamos hecho antes, nuestro cuerpo se densificó y entramos en un nivel más denso de existencia. ¿Enseñarás esta respiración en el cava en el taller? En el taller, después de alrededor de cuatro días de entrenamiento, pues toma mucho tiempo llegar a entender que hay un campo de energía alrededor del cuerpo que de hecho tiene como 20 metros de diámetro. Y tenemos que acordarnos de este campo. Es un campo de energía cristalina antes de que podamos empezar con la respiración. Pero una vez que empieces con la respiración y reestablezcas ese flujo dentro de ti, entonces muy lentamente o tal vez muy rápidamente, dependiendo de ti y tu entrenamiento interno previo, empezarás rápidamente a percibir la realidad de otra manera, lo cual finalmente te llevará a un nivel de conciencia completamente distinto. ¿Esto es algo que cualquiera puede aprender? Bueno, es más fácil para unos, pues mucha gente ha tenido una buena cantidad de entrenamiento espiritual y no solamente en esta vida, sino en muchas vidas anteriores. Aunque todos lo tienen, son completamente capaces de hacerlo. hasta la gente que nunca, hasta la gente que está enferma, por decirlo así, y ese tipo de cosas, tiene la capacidad de hacerlo, pues Dios o el Espíritu de Dios está dentro de todos. Meditando dentro de la gran pirámide. ¿Y qué se siente? Una vez que reestableces la respiración y reestableces también lo que llamamos la conexión con el yo superior, cuando estas dos cosas se conectan otra vez a tu esencia, tu vida cambia dramáticamente, drásticamente, y empiezas a ver algo que es muy, algo muy difícil de explicar. Desde mi punto de vista no hay absolutamente ninguna diferencia entre tú y yo o entre yo y cualquiera otra persona o las paredes o cualquier otra cosa. Todo está vivo, todo es consciente y hay un solo espíritu moviéndose a través de todo. Por otro lado, la conexión de la realidad hacia ti también toma otro significado como los cuervos sentados en círculo. En realidad, estos son tú, estos serías tú comunicándote contigo misma y todo esto está vivo. He hablado con varias personas que han tomado el taller y dicen que toda su vida comenzó a cambiar inmediatamente. Cosas que eran patrones viejos, de repente comenzaron a cambiar y a cambiar. Es casi como un terremoto en la personalidad. Nosotros existimos en muchos, muchos niveles. Como que creemos que somos este cuerpo y eso es todo, pero eso no es la verdad. La verdad es que existimos en muchos niveles de conciencia. Campo de energía Merkava, demostración. El otro tema del que hablaste en enseñar a la gente la respiración Merkava es que en realidad es un vehículo de ascensión para llevar a la gente de la tercera a la cuarta dimensión. ¿Cómo funciona eso? Bueno, supongo que tienes que explicar un poco lo que son la tercera y la cuarta dimensión. Tercera y cuarta dimensión son una manera de entender las realidades que son de naturaleza y sedec. Muchas, muchas otras conciencias ulteriores lo ven de esa manera. Los indígenas norteamericanos lo ven como el ir del cuarto al quinto mundo. De hecho, no hay ninguna diferencia entre nuestros pensamientos. Todas las realidades comienzan en el gran vacío. Los indígenas norteamericanos ven al gran vacío como un mundo que cuentan como cero. Pero estos distintos niveles dimensionales son simplemente longitudes de onda de realidades diferentes. la longitud de onda es la llave de todo, es la clave de todo. Cualquier físico sabrá de lo que estoy hablando. Es la llave maestra de cualquier cosa de la que puedas hablar o debatir porque todo en esta realidad está en forma de onda. Y cada uno de los mundos en los que existimos, como este, cuando ves a los cielos y ves tus estrellas o entras a cualquier punto atómico o algo como este cuarto, hay una longitud de onda que está asociada con esto. Así es que puedes ir a... ¿Por qué esta longitud de onda? Y yo lo podría explicar y lo haré en el taller. Es algo muy complejo. Este mundo que llamamos tercera dimensión tiene una longitud de onda de 7.3 centímetros, la cual resulta ser la distancia entre tus ojos o la distancia de un lado al otro de tu mano o la distancia de la punta de la nariz a tu barbilla. Está por todas partes en tu cuerpo, en muchas, muchas partes. Conforme subes, entre cada uno de estos niveles dimensionales hay un vacío y una nueva realidad y hay un número infinito o por lo menos casi infinito que está en este cuarto. Todos están aquí, todos están sobrepuestos entre sí. ¿Así es que tú puedes potencialmente entrar en cualquiera de ellas? Si sabes cómo hacerlo, sí, es muy fácil. Una vez que sabes cómo hacerlo, puedes cambiar la longitud de onda de tu conciencia. Desaparecerás literalmente del cuarto con todo y cuerpo y reaparecerás en un mundo nuevo. Y cada uno de estos niveles dimensionales diferentes está separado del otro por 90 grados. Esto es un poco difícil de explicar para aquellos de ustedes que están conscientes del fenómeno de los ovnis y han visto ovnis cruzar el cielo y hacer un giro de 90 grados y luego desaparecer. Los seres de ahí dentro son todos... Un ovni no es como una aerolínea que todo el mundo se sube y la aerolínea te lleva. La gente de ahí arriba enlaza su conciencia y hacen un cambio muy específico dentro de ellos mismos que resulta ser de 90 grados y cuando hacen esto a través de su respiración y su conexión pueden hacer que toda la nave desaparezca y moverse a la dimensión específica con la cual se sintonizaron. Y hay un proceso de sintonía específico que se hace con tu respiración y tu entendimiento y todo lo que tú eres. ¿Puede una sola persona hacer ese cambio? Una sola persona puede hacer ese cambio y dos o más pueden hacerlo en una manera muy especial. Nunca creí que estaríamos haciendo esto en la Tierra. El entrenamiento de aquí es solamente para que una sola persona pueda hacer el cambio. Sin embargo, probablemente estaremos discutiendo los REDS en algún punto y la información de cómo dos o más pueden hacer eso está en los REDS en este momento. Y ese fenómeno que es un muy alto nivel de proceso de ascensión más que probablemente empezará a suceder en la Tierra en algún punto. Así es que lo que la gente está comenzando a hacer al aprender este Merkava es comenzar a aprender cómo hacer esos cambios de una dimensión a otra. Bueno, en principio es sólo el cómo conectar con ese ser superior, cómo darse cuenta de que toda esta realidad es sólo luz y que está íntimamente conectada con lo que estás pensando y sintiendo y que el agua puede ser literalmente convertida en vino y que muchas otras cosas pueden suceder es lo que los hindúes llaman Siddhis. Poderes de levitación y muchas otras cosas son cosas simples sobre las cuales se tiene que tener maestría y tienen que ser entendidas primero y luego conforme pasa el tiempo y en conjunción con tu ser superior lo que te guiará por los pasos al ritmo propicio para ti. Luego en el momento correcto muy simple enseñaremos 17 respiraciones que te guiarán a un entendimiento específico del Merkava y la respiración 18 te será enseñada desde tu ser interno que será el que te enseña a hacer este giro de 90 grados y literalmente ir a otros niveles dimensionales. Comunicación Una de las cosas de las que hablaste en el taller es algo que está sucediendo en la Tierra ahora mismo y que nos está afectando muy directamente específicamente en términos de hombre y mujer en sus relaciones y en la comunicación entre hombre y mujer y cómo esto se está saliendo de sincronía ahora. ¿Puedes hablar un poco de lo que es esto y cómo puede ser arreglado antes de que nos matemos unos a otros? Para entender lo que está pasando entre hombre y mujer tienes que salirte de la Tierra y ver el sistema solar. La rotación de los planetas alrededor del Sol determina y el eje en que estamos inclinados hacia el Sol y la manera en la que rotamos alrededor del Sol son todos grandes factores que determinan la conciencia que está en la Tierra. y en 1950 empezamos lentamente a hacer un cambio en niveles cósmicos que culminó el 7 de agosto de 1972 y en 1972 hubo una gran explosión por así decir en el Sol que cambió el eje del Sol en aproximadamente 16 grados. lo que ahora ha pasado es que el Sol está rotando en un plano diferente al de rotación de donde los planetas están rotando. Si el Sol estuviera así los planetas están como a 16 grados y rotando como si nada hubiera pasado. Aunque están haciendo cambios orbitales son muy pequeños porque los planetas son el aspecto femenino del sistema solar y el Sol es el aspecto masculino y los aspectos masculino y femenino del medio ambiente en el que vivimos están desfasados el uno del otro de manera que en términos humanos lo que sucede es que cuando un hombre le habla a una mujer ella literalmente escucha algo diferente no es exactamente tú no oyes lo que realmente estoy comunicándote y cuando tú te comunicas conmigo yo estoy oyendo algo ligeramente distinto. Hicimos algunos experimentos cuando teníamos una escuela de misterios estuve en Nuevo México por algún tiempo y tomamos a gente que estaba casada o que llevaba relaciones que tenía una liga emocional y cuando se enojaban por algo nosotros los sentábamos y teníamos una tercera persona que se sentaba ahí y les decíamos cuando la mujer estaba enojada con el hombre le decíamos describe en una sola oración por qué estás enojada y ella decía algo muy muy simple diría algo como estoy enojada contigo porque sacas el carro todos los domingos o lo que fuera y luego le decíamos a él bien repíteselo palabra por palabra y él no podía lo repetía pero no era lo que ella había dicho era algo distinto y le decíamos no di exactamente lo mismo y a veces tomaba cinco seis siete ocho nueve intentos antes de que él pudiera decirlo palabra por palabra y luego él le repetía a ella su versión del caso y ella no se lo podía repetir a él hicimos eso una y otra vez y comenzamos a darnos cuenta de que la situación bueno sabíamos que el aspecto cósmico estaba sucediendo pero pudimos ver claramente lo que estaba pasando a niveles terrestres así que el índice de divorcios previo a 1950 que fue cuando esto realmente empezó a entrar aquí tú sabes uno se casaba y estaba casado prácticamente para toda la vida pero para 1972 cuando estas cosas empezaron realmente a cambiar a grandes niveles estamos en un punto ahora donde es casi imposible mantenerse conectados es un problema de comunicación estoy estudiando esto como mejor puedo en todas las formas posibles para tratar de encontrar una respuesta una solución y no sé si la hay cualquier cosa que hagas ahora va a ser como un curita como un pequeño remedio hasta que cambie la realidad y así va a suceder va a cambiar llegará el momento muy muy pronto en que el eje de la tierra va a cambiar su relación con la tierra y la tierra va a entrar en una nueva órbita alrededor del sol y van a pasar muchos años para que se estabilice de nuevo pero cuando tan solo el cambio del eje tan solo eso va a ayudar mucho a la comunicación pero va a pasar un buen rato antes de que podamos estar juntos fácilmente como uno como solíamos ser hablemos un poco acerca de las ballenas y los delfines tú hablaste del cerebro del delfín de cómo es el cerebro del delfín y de por qué estamos tan conectados con ellos la mayoría de la gente en la tierra ve a las ballenas y a los delfines solo como unos animales en el agua muy interesantes y no están realmente conscientes del significado increíble que tienen para nosotros sería muy difícil para mí en un periodo de tiempo corto transmitirte en realidad todo lo que sea acerca de esto solo para darte un ejemplo el habla empieza cuando un cerebro alcanza aproximadamente los mil gramos esto lo ha averiguado la ciencia aproximadamente los mil gramos lo cual es alrededor de los dos años cuando un ser humano llega a los dos años de edad de repente se puede comunicar porque su cerebro ha alcanzado el tamaño de masa crítica y el animal más grande después de las ballenas y los delfines los simios cuando han madurado completamente su cerebro es como de 750 gramos así es que algún día cuando lleguen a los mil gramos deberán poder comunicarse como lo estamos haciendo ahora los delfines llegaron a los mil gramos en su evolución no sabemos con exactitud pero aproximadamente hace 30 millones de años hace 30 millones de años los delfines llegaron a esto y pudieron comunicarse a un nivel por lo menos como lo hace un niño como un niño de dos años y en este momento un adulto tiene un cerebro de aproximadamente 1500 1550 gramos esto es en un humano adulto un delfín adulto tiene alrededor de 1800 1850 gramos tienen un cerebro mucho más grande que el de nosotros tienen áreas del cerebro que ni siquiera sabemos qué son ni siquiera sabemos qué hacen o para qué sirven y la complejidad sin meternos mucho en esto nosotros como humanos cuando interpretamos la única realidad usamos principalmente luz que es la cosa que estamos usando para filmar en este momento de ahí es de donde viene 90% de nuestra comunicación con la realidad y el sonido es otra pequeña parte estas son dos pequeñas franjas del espectro electromagnético hay mucho más en el espectro electromagnético hay ondas cerebrales que están surgiendo pero que no estamos usando a las cuales puedes llamar telepatía hay líneas de poder y microondas y rayos gamma y así sucesivamente rayos gamma todo el espectro entero todo es comunicación de la realidad así que nosotros estamos viviendo en estas pequeñas franjas y estamos ciegos a todo lo demás los delfines pueden percibir el 100% de todo el espectro electromagnético así es que cuando ellos perciben la realidad ellos perciben algo tan vasto tan más allá de donde estamos que no podemos siquiera así es que si nosotros vemos algo y ellos ven la misma cosa ellos están percibiendo algo muy distinto ellos están viendo algo muchísimo más distinto de lo que vemos nosotros un nivel de comunicación mucho más grande son en realidad importantes para nosotros porque tenemos una conexión genética con ellos este es un tema muy controvertido lo discutiremos en detalle en el taller pero tenemos una relación con ellos que es muy muy importante y también tenemos una relación con la hogar que no es la tierra de hecho inicialmente vinieron de afuera de esta galaxia hace mucho tiempo date cuenta de la cantidad de tiempo que han estado aquí el hombre ha estado aquí dos, tres, cuatro millones de años ni siquiera sé exactamente cuánto pero no ha sido mucho tiempo los delfines han estado aquí de 35 a 50 millones de años las ballenas han estado aquí al menos 500 millones de años desde que las civilizaciones empezaron a formarse aquí y guardan todo este vasto conocimiento son seres antiguos 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 y vinieron aquí en ese momento hace 500 millones de años ya eran seres muy antiguos que venían de otro lugar e inicialmente vinieron a esta galaxia y no vinieron a esta tierra primero sino que llegaron a una estrella que llamamos Sirio específicamente a Sirio B y muy específicamente al tercer planeta de Sirio B el cual es un planeta casi totalmente de agua primero llegaron ahí y luego descubrieron algo de Sirio A y Sirio B que es que Sirio A y nuestro sol están conectados gravitacionalmente estamos conectados como hermano y hermana nos movemos a través del espacio juntos aunque Sirio A aparenta estar a una distancia tremenda de nosotros estamos tan íntimamente conectados como la Tierra con la Luna así es que tenemos un destino común y ellos se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo y por esa razón vinieron a este sistema solar y vinieron a la Tierra por el agua que había aquí hubieran ido a Marte o a Venus si hubiese habido agua en esos planetas de hecho sí hubo agua en estos planetas hace mucho tiempo ambos planetas tenían estaban cubiertos por océanos se parecían mucho a este lugar ¿están los delfines tratando de comunicarse con nosotros? sé que estamos tratando de hablar con ellos definitivamente las ballenas iniciaron su comunicación con nosotros aproximadamente a principios de los años 50 nunca pudimos capturar una ballena asesina una orca aunque lo intentamos muchas muchas veces y las ballenas orcas después de un año de tomar la decisión de intentar acercarse a nosotros seis ballenas orcas se acercaron a barcos y se quedaron ahí nada más se dejaron ni siquiera movieron una aleta solo se dejaron llevar al cautiverio porque querían iniciar el proceso de comunicación y muchos delfines se dejaron llevar aunque hay unos cuantos delfines que de hecho no querían ser capturados y esto como que los ha afectado de una manera muy negativa pero la mayoría de los delfines se han ofrecido a hacer el cambio geometría sagrada vamos a hablar un poco de la geometría sagrada de lo que es la geometría sagrada dijiste que es un lenguaje universal y pasas un rato en el taller viendo los elementos básicos de la geometría sagrada para que podamos entender los ladrillos de la construcción de la vida puedes hablar un poco de por qué esto es importante para ti geometría sagrada de la luz y el sonido bueno antes que nada vamos a usar la geometría sagrada en el taller la vamos a usar mucho la vamos a usar todo el tiempo por casi tres días vamos a hablar de ella como un lenguaje para hablar de otras cosas no voy a estar ahí para enseñar geometría sagrada aunque esto es lo que sucede aunque esta no es mi meta o mi propósito y todo eso el verdadero propósito en el taller es discutir la ascensión y la inmortalidad y el movimiento consciente de un mundo a otro para hacer esto simplemente no existen palabras humanas para discutir algunos de los conceptos e ideas que van a surgir no existen así es que para hacer esto necesito ir profundamente al ser interior de la persona y trabajar con lo que se llama geometría sagrada las imágenes con las cuales la creación fue creada y usar eso como lenguaje para discutir ciertas ideas y cosas para que pueda darse una comunicación ¿está en nuestra memoria celular de alguna manera esa información que estás accesando? está a niveles celulares a niveles aún más profundos que eso está hasta los niveles atómicos y a niveles aún más profundos que eso ¿así es que la geometría sagrada está ahí en los niveles atómicos y hasta más profundo? está en todo no hay nada en lo que no esté la geometría sagrada sin excepción ¿tú crees que los círculos en las cosechas son un intento de comunicarse con nosotros a través de ese idioma? bueno mi entendimiento de los círculos en las cosechas es sé muy poco a estas alturas y mis guías internos me han dicho que mi enseñanza sobre lo que es eso aún está por venir dijeron que tengo que ir antes a Inglaterra voy a ir muy pronto en julio y tal vez sea entonces cuando me comuniquen de qué se trata todo eso lo que sí sé es que es una forma muy elevada de geometría sagrada que ningún ser humano ordinario podría posiblemente hacer cuando sabes de esto quiero decir ha habido gente como Doug y estos dos tipos no me acuerdo de sus nombres que dijeron yo lo hice nosotros fuimos los que lo hicimos claro que mientras estaban diciendo eso en la televisión británica que ellos fueron los que lo hicieron en ese mismo momento se estaban formando círculos en Canadá los niveles de comunicación y comunicación matemática que están llegando de estos y que la gente está empezando a reconocer requerirían a alguien con una increíble formación en matemáticas y física tan solo para poder entender cuanto más para crear estas cosas el mensaje que ha estado surgiendo al menos a través del trabajo de Richard Howland y algunas otras personas que han distinguido y visto este trabajo es que el mensaje matemático que ha surgido a través de al menos dos o más de estas imágenes es un tetraedro de estrellas inscrito en una esfera que es como una estrella de David tridimensional es uno de los campos de energía de energía magnética primordiales que está alrededor del cuerpo humano termina a una mano de largo sobre la cabeza a una mano de largo debajo de los pies y el tubo del cual hablábamos lo atraviesa se conecta a través de este y es la puerta principal a los niveles más altos de conciencia es la llave básica a la realidad y quienquiera que sea que está haciendo estas cosas ha descrito esta llave básica a ambos niveles tridimensional y tetradimensional matemáticamente en una T así es que quienquiera que esté haciendo esto está hablando de las mismas cosas de las que vamos a tratar en el taller te voy a avisar si alguna vez lo averiguo todavía no lo sé escuelas de misterio egipcias otra cosa de la cual vas a hablar en el taller son las escuelas de misterios egipcias y lo que se enseñaba en esas escuelas y cómo se relacionan con las pirámides y lo que realmente se está comunicando con ellas ¿nos puedes hablar un poco de esto? en el taller vamos a hablar de una de esas escuelas de misterios egipcias la escuela de misterio egipcia de Akenatón la ley de uno y daremos información que sólo ha sido presentada una vez en la tierra en los últimos seis mil años es una información muy importante acerca de la fuerza del ojo derecho de Horus el ojo izquierdo de Horus que el ojo izquierdo está controlado por el óvulo cerebral derecho es el aspecto femenino de nosotros esa información fue impartida muchas, muchas veces y aún está siendo presentada en muchos niveles de la tierra como el aspecto femenino el aspecto psíquico las energías sexuales en el tantra y el trabajo corporal emocional pero el aspecto masculino los patrones y el conocimiento y el otro lado el lado conectivo de la información que era necesario solamente se dio a conocer una vez y sólo ha sido escrito una vez en todo el mundo pero sí está escrito y en su totalidad la flor de la vida está en un solo patrón pero es tan simple que la mayoría de las personas son incapaces de descifrarlo si vamos a entrar a la escuela de los misterios egipcia y cómo esto se relaciona con la ascensión y sus creencias acerca de ello vamos a dar los patrones exactos que fueron usados durante ese tiempo y cómo usaban la pirámide como una herramienta para la iniciación y la ascensión y también la resurrección y las ideas que ellos tenían detrás de todo esto no vamos nosotros hoy en día no vamos a usar el sistema de entendimiento que ellos tenían entonces pero entendiendo su sistema puedes comenzar a entenderte más a ti mismo y eso es por lo que mucho de esto surge en las escuelas ¿puedes hablar de Todd tu amigo? ¿nos puedes decir un poco de cuál ha sido su influencia en tu vida? ¿quién es él? yo no había tenido absolutamente ninguna experiencia en esta forma de conciencia al menos no desde hacía mucho mucho tiempo en ese entonces no tenía recuerdos de la historia de la tierra ni de cómo habían ocurrido las cosas aquí por lo que fue muy importante para mí primero que nada recuperar esos recuerdos para entenderlo los ángeles fueron los que me guiaron hacia esta persona quien ha vivido en esta tierra por mucho tiempo es uno de los maestros ascendidos y aunque no es uno de los más viejos es un maestro bastante viejo él ascendió en una de las eras más tempranas de la Atlántida no en la más temprana pero una etapa relativamente temprana de la Atlántida ascendió aproximadamente hace 52 mil años o sea que ha estado vivo en el mismo cuerpo continuamente sin detenerse sin ninguna interrupción ni muerte por 52 mil años por esa razón es muy bueno como maestro ha estado aquí largo rato ha estudiado prácticamente todo él fue el que inicialmente dijo como es arriba es abajo pues empezó a darse cuenta de que todos los niveles están interconectados durante la era de la Atlántida su nombre era Chiquete Arletz Bommalitz más tarde cuando él comenzó de hecho una persona que trabajó con él Ra comenzó Egipto y empezó a funcionar a través de las escuelas egipcias y cambió su nombre a Todd que es T-H-O-T-H tú dijiste que Todd era una de las personas de las que has recibido mucha de tu información ha habido como 70 maestros distintos que han venido a mi vida en formas variadas algunos de ellos en forma física otros no y varios maestros Todd ha sido un gran maestro en mi vida me ha dado mucha de la información no sé cuál es el porcentaje eso está fuera del taller pero es un gran porcentaje también para algunas personas de allá afuera dije que su nombre era Chiquete Arletz Bommalitz y que era Todd durante Egipto es también la misma persona que Hermes durante el tiempo de Grecia literalmente Todd empezó Grecia lo dice Pitágoras quien es considerado le es dado el crédito de haber comenzado Grecia y es el padre de la ciencia moderna él dice en sus escritos que Todd vino a él y lo tomó de la mano y lo guió hasta debajo de las grandes pirámides desde donde entendió las geometrías que son las geometrías del tetraedro de donde todo lo que él aprendió había emanado fue en Egipto donde aprendió todo esto dijiste que Todd era inmortal ¿qué significa ser inmortal? bueno la inmortalidad es como que la primera noción que se tiene sobre la inmortalidad es que vas a poder quedarte en un cuerpo para siempre pero eso no es inmortalidad eso es una trampa porque quedarse en un cuerpo no es deseable sin embargo lo que sí es una definición al menos desde nuestro punto de vista sobre lo que es la inmortalidad es no tener una ruptura de conciencia de manera que la conciencia permanece intacta tu memoria permanece intacta continúa conforme te mueves de un nivel a otro y no ha habido ruptura y puedes ir de un nivel a otro a voluntad cuando tú lo decidas esto es la inmortalidad así es que Todd permaneció en un cuerpo durante 52 mil años se podría haber ido hace mucho tiempo pero cualquier persona que llega a cierto nivel cualquier espíritu que llega a cierto nivel de entendimiento de la realidad se da cuenta de que hay un solo Dios de que hay un solo espíritu moviéndose a través de todo y de que hay una razón para la creación de todo esto y conforme Dios se mueve a través del tipo de gente con este entendimiento se dan cuenta de que hay una razón para quedarse atrás que algunas veces es útil que algún ser no continúe y más bien se quede a ayudar ese tipo de este tipo de persona vería ese aspecto de sí mismo de manera que en términos hindúes esto se llama un voto de bodhisattva y esto fue lo que él hizo él hizo un voto de bodhisattva se quedó aquí sin embargo acaba de irse hace un par de años pero hasta su partida fue compasiva su partida estaba ligada a los eventos del tiempo presente que fueron diseñados para elevar la conciencia de la tierra geometría y sitios sagrados hablas en el taller de estos 83.000 sitios sagrados alrededor del mundo y de cómo están conectados por la geometría sagrada ¿puedes hablarnos de ello? bueno el principio de todo eso se remonta una vez más a la Atlántida cuando los experimentos que comenzaron a rasgar el continuo de espacio y tiempo se llevaron a cabo hace mucho tiempo se decidió que para encontrar una solución para todos los involucrados en todo esto la vida quiere encontrar una solución para todos no quiere castigar a los malos y que solo los buenos la vida realmente quiere encontrar una solución para todo así que lo que decidieron hacer fue crear lo que en estos tiempos sería llamado una red de energía de conciencia crística lo que es de hecho un campo electromagnético en torno a la tierra está como a 60 millas sobre la tierra está alrededor del planeta es muy geométrico en su naturaleza y está basado en el dodecaedro que está hecho de 12 formas pentagonales ellos querían crear este campo sintéticamente o alquímicamente sabían que íbamos a caer así que querían crear una piedra de apoyo de regreso hacia arriba hacia los niveles dimensionales más altos por lo que hace 13 mil años cuando caímos un poco menos que eso en un nivel de cuarta dimensión crearon una red de puntos por todo el mundo los crearon físicamente en la cuarta dimensión luego fueron a un punto específico en Egipto del tamaño de un átomo el que en ese tiempo estaba como a un kilómetro y medio de distancia de donde actualmente está la gran pirámide y ahí hicieron un agujero de más o menos un kilómetro y medio de profundidad y ese agujero sucede que está alineado con el acceso en el que la red de conciencia crística va a ser creada algún día se sintonizaron a la posible red de la tierra y pusieron a partir de ahí unas espirales una logarítmica y una fibonacci y localizaron las grandes pirámides exactamente en esta espiral los científicos de hoy en día han descubierto este efecto de espiral de las grandes pirámides por fotografía aérea y han reencontrado este agujero del que estoy hablando ahora desde ahí hay lugares por todo el mundo que son realmente geománticos son nódulos de líneas de energía que corren a través de la tierra son los puntos mismos de la red son los mismos que están en torno a los seres humanos y han lentamente durante 13 mil años gente puede ser en China puede ser en el Tibet puede ser en Perú ciertas tribus recibían esta información interna de que necesitaban ir a cierto punto y construir ciertos templos y todo eso y los construían pero estaban únicamente reconstruyendo lo que ya estaba ahí en otro nivel dimensional trayéndolo al nivel de tercera dimensión hasta la fecha tenemos 83 mil sitios sagrados por toda la tierra que están todos interconectados por espirales logarítmicas o Fibonacci todos matemáticamente alineados hacia ese solo punto en Egipto y hacia otro punto del otro lado de la tierra llamado Merrea que es el polo sur de la red de conciencia crística y Robert Hulgland ha dicho que Richard Hulgland ha dicho que existe la misma relación en las pirámides en Marte es esto verdad o lo que ha descubierto Richard es que los ángulos en las líneas entre los sitios sagrados en Marte al igual que los círculos en las cosechas delinean matemáticamente un campo tetraedronal en estrella inscrito en una esfera lo que es una vez más una llave una clave así que aún los antiguos marcianos sabían que la llave a la realidad es la estrella tetraedronal inscrita en una esfera aún hay mucho que aprender de eso y mucho más de lo que Richard Hulgland no tiene idea y de lo que hablaremos en el taller esta red que está alrededor de la tierra que fue comenzada hace 13.000 años un poco menos un poco menos ha sido ¿en qué estado está ahora? ¿qué está pasando con ella? fue terminada el 4 de febrero de 1989 ¿qué pasó? fue terminada ¿quién hizo eso? pues no fue una persona en particular fueron cientos y cientos de personas en muchos cientos de años haciendo toda clase de cosas para crear edificios y cantar cantos y mover cristales y muchas otras cosas hubo una gran sintonización fina que se llevó a cabo a principios de los ochentas hasta como estaba cerca de ser culminada como por 1990 1991 pero estaba casi completa el trabajo principal se había terminado para el 4 de febrero de 1989 si lo recuerdas había gente por todo el mundo especialmente en Europa y en los Estados Unidos quienes simplemente tenían que ir a Perú a Machu Picchu a poner un cristal ahí ellos no sabían por qué pero tenían que hacer esto y tenían que ir a Sacsahuamán o tenían que ir a algún lugar en el mundo a las grandes pirámides y cantar normalmente involucraba cristales porque los cristales pueden guardar pensamientos programados que pueden continuar aun cuando la persona se haya ido son medios para sintonizarse o cambiar la geomancia y por medio de hacer el cambio sobre la tierra se hace el cambio alrededor de la tierra así que hubo mucho de sintonía fina entre estos sitios que era necesaria para hacer que la red formara un patrón de onda estacionaria allá arriba pero ya está ahí ahora ¿Cuál es el significado para nosotros del hecho de que esto ha sido completado? Sin la terminación de esto estaríamos en serios problemas porque el nivel de conciencia en el que estamos ahora ulteriormente se destruiría a sí mismo sin lugar a dudas hemos estamos digo estamos haciendo eso en este momento ahora mismo la mayoría de los científicos le dan a la tierra no más de 50 años máximo antes de que toda la vida en ella esté muerta y pero era importante que esta red se completara porque diferentes niveles de conciencia deben tener la red ahí antes de que la conciencia pueda de hecho suceder ese es el primer paso nosotros tenemos una red también nuestro nivel de conciencia la conciencia cotidiana que conocemos tenemos una red allá arriba también está un poco más bajo de la que está allá arriba ahora está hecha de triángulos y cuadrados y es un campo energético de diferente tipo nuestros gobiernos han tenido esto presente desde hace mucho tiempo localizaron todas sus instalaciones militares por todo el mundo exactamente en nódulos de esta red o en las espirales que salen de ella eso es muy obvio con solo verlas mucha de la guerra fría que ha estado sucediendo en el mundo ha estado tratando de controlar esa red pues quien sea que controle esa red controla la conciencia del planeta pero Rusia fue la primera que se dio cuenta de la red de conciencia crística el campo del dodecaedro y de que se estaba formando allá arriba son cosas muy reales que pueden ser detectadas y son de hecho para ser muy específico cada una de las especies de la vida aún si son dos bichos pequeñitos de una especie y ellos son todo lo que hay en todo el mundo van a tener una red que cubre el planeta entero así que allí están estas redes que son geométricamente esféricas por naturaleza aunque estén hechas de líneas rectas la mayoría de ellas que se extienden un promedio de esto es solo un promedio de alrededor de 20 metros en la superficie de la tierra y a uno de alrededor de 97 kilómetros por encima de ella y todas se interpenetran entre sí si las vieras desde fuera de la tierra aparecerían solo como un destello azul saliendo del planeta pero estos son los campos de vida biológicos del planeta que se están reduciendo a razón de ¿qué? ¿30 por minuto o algo así? no sé había no puedo recordar exactamente los números de esto creo que había 300 millones de especies en el mundo a principios de siglo y ahora en este momento solo hay como 150 millones esto podría ser 3 millones a 1 a 1 y medio creo que es 300 millones a 150 millones lo que quiera que sea el número ha disminuido en una mitad hasta este momento así es que la conciencia de la tierra se está yendo la tierra se está convirtiendo en un lugar inconsciente muy muy rápidamente pero al verlo a otro nivel esa conciencia simplemente se está transformando a sí misma a un nivel de cuarta dimensión de la tierra pues hay otro mundo aquí mismo en la tierra ahora mismo donde hay muchísima vida y es muy consciente y está consciente de nosotros aunque nosotros no estemos conscientes de ellos dijiste que algunas de las tribus indígenas han ido a esta otra dimensión muchas de las tribus indígenas se fueron hace mucho tiempo mucho tiempo los Anasazi por ejemplo se fueron hace mucho mucho tiempo los mayas pusieron sus campos ahí hace mucho tiempo y algunas otras tribus los aborígenes etcétera de Australia tienen ya sus lugares en el mundo de la cuarta dimensión ya se han establecido es como si estuvieran aquí pero no lo están están aquí y allá ambas cosas simultáneamente y lo que está pasando es que una especie no no puedes destruir la vida una especie simplemente se va así que es escogida para irse no quiere estar aquí más porque no se siente ya bien así que se va de aquí y solo se va a la nada y reaparece en otro mundo y en otro mundo todos los animales y toda la vida que sabemos que está muriendo por todos lados realmente solo está renaciendo en alguna otra parte así que no estamos perdiendo nada es una transformación una traslación es como lo llaman los Melquisedex conexiones interplanetarias hablemos un poco acerca de los grises quiénes son y cuál es su interés en nosotros qué está pasando con ellos ahora nos puedes decir quiénes son los grises son son seres de otra son de bueno es complejo ellos existen en muchos niveles dimensionales distintos no solo en el tercer nivel dimensional aunque si tienen si vienen de planetas de fuera de nuestro sistema son una raza muy vasta que existe en muchas áreas aunque la mayoría de los grises que están viniendo a la tierra y están influyendo en la tierra son de un área de Orión específicamente la estrella de en medio del cinturón de Orión que es un lugar altamente polarizado y ellos son son gente pequeña de un poco más de un metro veinte centímetros de altura con cabezas muy grandes y grandes ojos y piel gris y son parte de la rebelión de Lucifer de la que hablaremos en el taller en la rebelión de Lucifer Lucifer decidió crear un mercaba externo más que un campo vivo mercaba del que hemos estado hablando hay dos formas en las que se puede trabajar o generar estos campos una en la que lo haces a través de tu respiración y de tu conciencia y otra es donde haces uno externo y te metes en él y los grises se involucraron tanto en esta forma de ser que lentamente cercenaron su primero cercenaron su conexión amorosa con Dios lo cual era necesario para crear esto para hacer lo que al menos desde su punto de vista querían separarse de toda vida y ulteriormente terminaron sin cuerpo emocional así que aunque mentalmente entienden todo entienden cómo funciona todo en todo tipo de nivel emocionalmente no tienen nada por lo que tienen se podría decir lóbulo cerebral izquierdo y no derecho son solamente lógicos y tienen muchos propósitos para estar aquí están muy preocupados por el experimento que se llevó a cabo en la Atlántida porque muchos de los problemas que les están sucediendo son por lo que sucedió ahí aunque esto existe parece existir en el espacio profundo con relación a nosotros sin embargo por lo que sucedió en la Atlántida también entrar en esto es un poco complicado para mí de hecho tenemos sangre gris en nosotros pequeñas cantidades de ella por lo cual la vida les ha permitido hacer experimentos aquí lo que es el experimento en el cual están interesados en nosotros como un nivel dimensional entero no solo la galaxia o el sistema solar o eso sino que todo el espectro de vida en la tercera dimensión está a punto de hacer una traslación a niveles más altos lo que va a suceder a través de algo que puedes llamar la gran pared que es esto es difícil de explicar es un nivel dimensional muy muy alto y ellos no son capaces de hacer eso porque para hacer eso debes tener un campo mercaba vivo en otras palabras vas a pasar a través del gran vacío de todos los grandes vacíos y nada puede atravesarlo incluyendo sus naves espaciales de manera que para que puedas pasar tienes que hacerlo a través de un espíritu conectado con Dios con amor y ellos ya no saben cómo hacer esto por esto vienen aquí para ver si pueden hacer una conexión con nosotros en un cierto aspecto para juntarse en un cierto aspecto de sus genes con nuestros genes para crear una tercera raza y tal vez a través de esa tercera raza un cierto aspecto de ellos será capaz de lograrlo ¿es esto de lo que se trataban los secuestros? los secuestros sí esto realmente empezó ellos experimentaron mucho han estado aquí mucho tiempo hicieron grandes experimentos en 1912 y en 1943 con el experimento de Filadelfia que fue encabezado por Tesla pero controlado por sus entendimientos y su tecnología y ellos han hecho otros el experimento Montag en 1983 y harán otros en el futuro los secuestros de ganado eso también son los grises ¿qué son esos? es cierto que de hecho sí secuestraron al ganado los llevaron a bordo de sus naves e hicieron operaciones láser de alto nivel sobre ellos Linda Howe quien trabajó para la NBC hizo una película llamada Una extraña cosecha y si quieres tómala y ve si entiendes de qué se trata todo eso cuando empezó a hacer eso y obtuvo todo el financiamiento de la NBC ella pensó que eran los gobiernos o algún culto o que alguien estaba haciendo eso y ella lo investigó como un asesinato y conforme se metía más en eso empezó a darse cuenta de que no hay ninguna manera de que alguien pudiera hacer esto el nivel de operaciones requería miles y miles de médicos altamente entrenados para poder llevar a cabo estas operaciones nosotros apenas si podemos hacer las operaciones que fueron hechas a estas vacas ¿qué estaban haciendo? estaban quitando el aparato respiratorio y los órganos sexuales principalmente porque esas eran las áreas en las que estaban interesados en la respiración de las vacas y en su energía sexual estas son principalmente las cosas en las que estaban interesados aunque había otras cosas algunas veces quitarían otros órganos y demás ¿también se llevaban la sangre? tú dijiste que se llevaron todos los glóbulos rojos bueno, esto fue la cosa final que ella la última prueba con la que se dio cuenta de que no pudimos haber sido nosotros porque no hay tecnología en la tierra que pueda hacer esto muchas, muchas de las vacas de hecho la mayoría de ellas fueron encontradas sin un solo glóbulo rojo en el cuerpo quienquiera que lo haya hecho quitó cada uno de los glóbulos rojos del cuerpo sin dejar siquiera uno solo no tenemos ninguna tecnología que sea capaz de hacer esto en ninguna parte y estos secuestros o estas mutilaciones de vacas se encontraron por todo el mundo por todas partes hasta en islas aisladas por todas partes aunque la mayoría fueron encontradas en la frontera entre Colorado y Nuevo México porque la base subterránea principal y tenían muchas de estas inmensas bases subterráneas estaba en Tulsa Nuevo México les fue conveniente hacerlo ahí ellos estaban interesados en la respiración por cierto porque esta respiración de la que hablé como empezamos a tomar el prana por la boca todos los animales que trajimos a nosotros que cultivamos que domesticamos que domesticamos empezaron a por lo que se llama en física resonancia como si llenaras un cuarto de relojes y los pusieras a moverse el más poderoso muy pronto pondría a todos los relojes a moverse exactamente igual así es que como los humanos somos respiradores muy poderosos y conforme acercamos a estos animales a nosotros las vacas y los perros y los caballos y todos los demás empezaron a respirar justo como nosotros lo hacíamos y fue por esta razón que empezaron a hacer los experimentos sobre las vacas porque estas eran con las que teníamos la liga más cercana puesto que las ingerimos además de que las tenemos cerca de nosotros ¿qué están haciendo ahora? en un punto comenzaron luego cambiaron a humanos y comenzaron a secuestrar seres humanos y a hacer experimentos en ellos principalmente experimentos sexuales se llevaron a cientos de miles de ellos e hicieron experimentos y luego empezaron a llevarse a cientos de cientos de miles de ellos llegando a millones de personas literalmente se los llevaron de la tierra a niveles de cuarta dimensión y los subieron en sus naves tomaron el esperma de algunos de los hombres y los óvulos de algunas de las mujeres y los combinaron con su esperma y sus óvulos y los colocaron dentro de las mujeres y cuando el bebé tenía tres o cuatro meses de gestación sacaron al bebé y se lo llevaron a bordo de sus naves del nivel de cuarta dimensión lo desarrollaron en una situación de tubos de ensayo que es como es la única forma en que pueden reproducirse ahora esa es su forma normal de hacerlo ellos no tienen la habilidad de procrear en la manera normal natural esto es donde algunos de los niños desaparecidos pueden estar muchos de los niños los cientos de miles de niños que simplemente desaparecieron fueron tomados por ellos mucha mucha gente que desapareció fue tomada por ellos y han creado una raza completamente nueva su intención originalmente era eliminar a todos los humanos de la tierra y reemplazarnos con esta nueva raza aunque es altamente improbable que eso se lleve a cabo en este momento de hecho hay cero probabilidades ¿por qué? aunque lo van a intentar ¿por qué es eso improbable? solo porque sé lo que va a pasar en el futuro pero lo van a intentar y Armagedón es parte de lo que va a hacer todo eso fueron forzados a dejar la tierra y ahora han puesto sus bases en Marte y nuestros gobiernos están conscientes de ello aunque no me puedo meter en eso por ahora pero están conscientes de que están ahí los gobiernos externos y no digo los gobiernos secretos internos quienes estaban conscientes de ello desde hace mucho tiempo sino los gobiernos externos y la NASA están conscientes de la situación pero preferiría hablar de esto con más detalle en los talleres el tipo de secuestros que veíamos fue en los 70 o 80 cuando había gente que estaba siendo secuestrada eso sigue sucediendo ahora muy muy poco los grises no son capaces de entrar en nuestra atmósfera excepto por periodos de tiempo muy breves no puedo explicar eso ahora pero la tierra los está enfermando así que hay aún unos pocos experimentos aislados que pueden hacer pero ya no son posibles los experimentos en masa que antes eran capaces de hacer pero tampoco es necesario porque ya crearon la raza que necesitaban crear cambio de polaridad ¿qué piensas de las predicciones de desastres que se han hecho? mucha gente habla de terremotos y desastres naturales y el movimiento de los polos ¿tienes alguna opinión sobre esto? primero que nada ha habido muchas predicciones desde hace mucho tiempo de gente como Edgar Cayce quien fue uno de los primeros que predijo el cambio de los polos y Nostradamus y otras personas que han hecho estas predicciones pero ha habido los eventos que han sucedido en la tierra en los últimos años y específicamente desde la explosión del sol en agosto de 1972 han alterado el curso de los eventos de tal manera que las predicciones ya no son precisas hay un nuevo cambio de eventos ocurriendo en la tierra ahora de tal índole que nadie en la existencia en ninguna parte ha visto antes esto es algo que no embona en ninguno de los patrones que son conocidos por ninguna vida en ningún nivel de existencia parece que Dios está interviniendo directamente en la tierra en una forma única para crear algo lo que sea que Dios quiera crear que es diferente a cualquier cosa que nadie haya visto en el futuro así que las predicciones son altamente inconfiables en este momento por ejemplo Edgar Cayce estaba casi 100% correcto hasta 1972 y luego cayó mucho Nostradamus estaba 80% correcto hasta 1972 y luego cayó mucho y así muchas de las predicciones de varias gentes que hicieron estas predicciones antes de ese momento acerca de las cosas que van a suceder y de cuándo los polos iban a cambiar y ese tipo de cosas ya no quieren decir nada estamos en caída libre estamos cambiando a razones y en formas que son imposibles para formas de pensar normales y no nos podemos dar cuenta porque estamos dentro del sistema no podemos ver la increíble velocidad en la que la evolución se está moviendo porque estamos dentro del sistema que se está moviendo si estuviéramos fuera del sistema estaríamos sobrecogidos ante lo que está sucediendo aquí en la tierra ¿tú crees que sí va a haber un cambio de los polos? sí eso es casi inevitable va a haber un cambio en los polos pero los tipos de violencia se asocian con el cambio de los polos los continentes subiendo y bajando enormes marejadas de cientos de metros de altura y grandes bloques de todo el polo sur moviéndose hacia el ecuador a 1700 kilómetros por hora y ese tipo de cosas esto puede ocurrir pero por la naturaleza de los cambios que están sucediendo y por algo que en realidad no puedo explicar acerca de en quienes nos estamos convirtiendo y de lo que estamos haciendo conscientes de nosotros mismos y nuestra habilidad de controlar la realidad como planeta podemos encontrar que el medio ambiente aunque se muevan los polos puede no ser tan violento como pensamos y nos podemos encontrar con que puede posiblemente ser una experiencia muy hermosa eso es muy posible mi sentimiento acerca de esto es que y esto va a ser contrario a lo que mucha gente cree hay mucha gente que dice ve y haz hoyos en el suelo y mete mucha a mucha comida y armas y municiones y prepárate para lo peor porque esto se va a poner muy difícil para lo que realmente nos deberíamos de estar preparando es para el momento justo antes del cambio de los polos porque cuando cambien los polos vamos a pasar a través de una zona de nodo electromagnético como por tres días y medio y después de ese tiempo estaremos en un nivel dimensional de la tierra totalmente diferente donde cualquier cosa que esté pasando a este nivel no va a tener ninguna importancia esa es preparación previa al momento cuando todos los sistemas el sistema social el sistema financiero y todo ese tipo de cosas se derrumbe lo que es muy normal para ellos derrumbarse ¿es esto por lo que todo se está derrumbando ahora? si pero yo estoy hablando de algo totalmente está moviéndose en esa dirección pero va a venir el momento probablemente cuando el rompimiento sea completo y las calles van a ser un manicomio vas a ser capaz de ver esos campos electromagnéticos de la tierra y los científicos van a poder observar van a ver que el campo magnético se va a relacionar directamente con lo que está sucediendo ahí adentro y hablando del movimiento de los polos ¿qué es lo que tú recomiendas a la gente que haga para estar preparados para manejar esto que se está viniendo? pues realmente no lastima en nada prepararse en un nivel físico guardando la comida y todo lo que puedas necesitar en una emergencia pero eso en sí mismo no va a ayudarte a accesar esos niveles ¿comiendo no es como vas a llegar allá? no no hay forma de que lo hagas así eso implica que si te puedes quedar suficiente tiempo cuando llegues al otro lado vas a ser capaz de salir caminando los gobiernos han encontrado especialmente los gobiernos secretos que esto no es cierto vamos a ir hacia un cambio dimensional de conciencia y va aunque eso puede ayudar un poquito al principio conforme atravesemos conforme atravesamos estos cambios la única verdadera ayuda es ser quien eres lo que es tu carácter que tanto está abierto tu corazón que también eres capaz de amar y conectarte con Dios así que lo más importante es trabajar en tu ser interno en quien eres esto es más importante que prepararse con comida y en el poco tiempo que aún nos queda esta es el área que nosotros sugerimos para trabajar tendremos instrucciones muy específicas en el taller acerca de cómo hacer esto exactamente y le dirás a la gente cómo reconocer los signos de la llegada de esto sabrán vamos a hablar de lo que normalmente ocurre lo que la vida ha visto en otros planetas y otros lugares similares podemos decir lo que normalmente ocurre la situación es tan inusual que no podemos decir lo que va a suceder porque por otro lado mucha gente está esperando el cambio de los polos y esperando que suceda este gran cambio sus pensamientos están tanto en el futuro hay tanta preparación hacia el futuro que eso constituye un entorpecimiento en sí mismo el único lugar donde un verdadero cambio puede suceder es aquí y ahora en este mismo momento por lo que es mucho más importante no estar tan preocupados acerca de cuándo van a suceder las cosas como esas tú sabes que van a suceder sino regresar tu atención al tiempo presente y comenzar a hacer cambios dentro de ti mismo en este momento porque no puedes hacer cambios en el futuro solo puedes hacerlos aquí y ahora es aún posible que con suficiente gente enfocando su conciencia de manera distinta lo que esperamos ni siquiera suceda de la manera que creemos correcto puede ser algo totalmente inesperado en este momento yo creo que eso es lo que va a suceder que vamos a ver algo que nadie nunca pensó que ocurriría vamos a lo que veo y no soy yo son los maestros ascendidos de la tierra en muchos otros niveles de conciencia y que están asociados con la tierra ven que está sucediendo algo que es verdaderamente extraordinario y muy positivo no hay razón para temer por lo que está sucediendo esto es otra cosa mucha gente está diciendo cuidado algo horrible va a suceder y si se está dando un proceso de muerte pero también un proceso de nacimiento que es verdaderamente impresionante y muy hermoso y puedes identificarte con el proceso de muerte o puedes identificarte con el proceso de nacimiento y sugerimos que te identifiques con el proceso de nacimiento porque lo que está a punto de ocurrir no hay razón para temer es realmente hermoso y aunque es extraordinario está bastante dentro del campo de quiénes somos para manejar este tipo de cambios y cuando llegue el momento cada persona donde quiera que esté y lo que sea que tenga a la mano va a tener todo lo que necesite tener y va a saber exactamente lo que necesite saber y se va a mover hacia adelante perfectamente y nadie va a ser olvidado y nadie va a ser dejado afuera ¿no es como la vieja creencia de que los buenos lo van a lograr y los malos se van a quedar atrás? ese es un aspecto de nuestra conciencia la conciencia polarizada la conciencia polarizada ve todo como bueno y malo ve a la gran hermandad blanca y ve que está la oscuridad digo la oscuridad y la luz y no me refiero al color de la piel ni nada de eso estoy hablando de la naturaleza ve que hay los seres de luz y los seres de la oscuridad y que existe esta guerra sucediendo entre ellos y la pelea que continúa pero realmente hay un solo Dios y Dios lo creó todo con un propósito y un sentido detrás de todo ello entonces Dios creó lo oscuro Dios creó todo no hay nada que Dios no haya creado a cualquier nivel y desde un nivel más alto fuera de la conciencia polarizada estas dos fuerzas de hecho trabajan juntas y tiene que ver con el tiempo la fuerza negra o oscura va a llegar a una conciencia puede ser una persona o un planeta o un sistema solar o una galaxia va a llegar a ello y hará todo lo que le sea posible para detener su evolución y la fuerza de vida o la de luz llega a eso y va a hacer todo lo que ella pueda para evolucionarla y aparentemente trabajan juntos pero lo que hacen es que sus acciones tienen un elemento de tiempo para que la conciencia sea que se vaya para arriba o para abajo dependiendo de lo que Dios desea lo que sea que fuere la voluntad de Dios en el momento correcto evita que vaya para arriba o para abajo hasta que se presente el momento correcto en el nacimiento quieres que un bebé nazca a los nueve meses no quieres que nazca a los cinco meses y no quieres que nazca a los seis años digo quieres que nazca a los nueve meses así que el tiempo es muy importante en cualquier cosa de la vida primavera es cuando llegan las flores cuando se van las estaciones todo tiene un tiempo y las fuerzas de la luz y de la oscuridad moviéndose juntas producen la sincronía para que todos los eventos de la vida sucedan en su momento correcto en términos de la conciencia moviéndose hacia arriba los intentos los errores las tentaciones los demonios y todo lo que sucede en la oscuridad y los miedos que evitan que la gente suba son muy muy importantes tanto como las revelaciones y las aperturas y las cosas buenas que suceden en la vida todas estas cosas se mezclan para conformar quién eres y quién soy yo que nos va a permitir movernos en el momento preciso así que no debemos temer a las fuerzas oscuras o al miedo en un momento en un momento de nuestras vidas el miedo era importante pero estamos llegando al momento en que el miedo no es importante de hecho no es deseable va a llegar el momento de dejar el miedo y moverse a los niveles más altos y va a sucedernos a todos nosotros y va a haber esta apertura que no puedo describir con palabras no hay forma de describir una experiencia de algo que no está en nuestra conciencia vamos a llegar a un estado y un momento en el que vamos a ir más allá del miedo pero no quieres decir con esto que no hay diferencia entre la luz y la oscuridad que hay algún significado en qué elección haces en términos de dónde pones tu energía es importante que luchemos para llegar al más alto ideal que podamos alcanzar de resistirse al oscuro y que te muevas hacia la luz esta es nuestra naturaleza es nuestra naturaleza de quiénes somos como humanos es tratar de hacer esto no quiero decir simplemente que puedes ir allá afuera y hacer cualquier cosa no quiero decir eso para nada solo quiero decir que escondido detrás de todo esto hay otra naturaleza que va más allá de lo que normalmente hablamos como el bien y el mal pero si aún necesitamos luchar y ¿hay gente que ha elegido un camino o el otro? si, si las hay hay gente que ha decidido trabajar trabajar para las fuerzas oscuras en mi caso yo he decidido trabajar para la gran hermandad blanca de la tierra y estamos para traer la red cuyo principal propósito y función es el de traer el aspecto del lóbulo cerebral derecho del planeta ¿es este un tiempo crítico en la tierra con esta red siendo completada y todos estos cambios que están ocurriendo? bueno el momento verdaderamente crítico el tiempo cuando muchos de los niveles altos de conciencia de la tierra estaban muy preocupados de si lo lograríamos como planeta o no estamos más allá de eso ahora estamos ahora en un plano de conciencia donde definitivamente lo vamos a lograr de hecho puesto de otra manera ya lo hemos logrado ahora es cuestión de vivirlo aunque es duro cuando ves a la tierra con todo lo que está pasando es como ¿lo logramos? no parece como si lo hubiéramos logrado con todos los problemas que hay pero en un nivel de cuarta dimensión y aún más alto la tierra ha alcanzado un nivel que puedes llamar seguro es un poco como cuando un bebé alcanza un cierto nivel de gestación entonces decimos que está bien aún si nace ahora lo va a lograr y estamos en ese estado estamos ya lo logramos como planeta lo vamos a lograr vamos a sobrevivir solo que ahora parece que vamos a ir más allá de la expectativa de la mera supervivencia puede ser que vayamos muy rápidamente a alturas extremas de conciencia muy rápidamente nadie realmente lo sabe pero parece que esto es lo que va a suceder si estás entrenado en esta respiración Merkava ¿crees que uno tenga una mejor oportunidad de pasar por esto? pues si sabes cómo crear este campo Merkava viviente en torno a tu cuerpo lo que es hecho por campos de energía contrarotatorios creados por tus pensamientos y por tus emociones que hacen un disco que se extiende a 20 metros desde la base de tu espina dorsal en torno a una esfera que de hecho se ve en una pantalla de computadora se ve justo como un platillo volador es muy interesante parece uno de ellos cuando estamos en el Merkava tus pensamientos y tus sentimientos se hacen miles de veces más poderosos de lo que son ahora y eres capaz de crear un campo magnético que va a mantener tus recuerdos intactos de manera que conforme pasas a través de estos campos te vuelves inmortal desde esa definición y no hay rompimiento en tu memoria de otra manera lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando el campo magnético se colapsa es que sus recuerdos y su mente son borrados y tienen que empezar todo de nuevo y se regresan en sus... ¿es como la reencarnación? no es exactamente reencarnación la reencarnación es como brincar desde el mismo lugar hacia arriba esto es totalmente de regreso al principio es un poco como desconectar una computadora cuando tienes toda tu programación en ella y la pierdes así que el Merkava es como salvar en la computadora sí, es como primer save en la computadora no lo pierdes y vas a ser capaz de moverte a través de los niveles dimensionales sin ningún... te vas a acordar de esto todo lo que está ahora en tu memoria vas a saber vas a estar consciente durante todo el camino y vas a estar consciente del otro lado también ¿puedes llevarte a alguien contigo si te entrenas en este Merkava? si estás entrenado en ciertos niveles de la experiencia de Merkava dos personas pueden llevarse aproximadamente a 150 mil personas con ellos sin ese entrenamiento particular el cual no es dado en este taller primero te entrenas en el entendimiento individual de esto y eso solo puede llevarte a ti mismo solamente ¿más tarde vas a enseñar el otro? eso lo decide Dios yo no lo sé la llave la llave al Merkava es el amor esta es la clave es por lo que los grises no lo pueden hacer porque no saben lo que es el amor así que toda la llave es ser capaz de abrir tu corazón al amor incondicional a toda la vida y conforme hagas eso los campos contrarotatorios de energía se balancean con los pensamientos y los conocimientos y son capaces de crear el campo viviente sin el amor si no puedes abrir tu corazón no puedes percibir así que aunque demos el entendimiento de todo esto puede ser que algunas gentes tengan que ir a otros programas de entrenamiento para comenzar a abrir ese aspecto de sí mismos los niños ¿qué hay de los niños que están naciendo ahora? ¿por qué están entrando? ¿ellos ya tienen este entrenamiento? ¿ya tienen esta información? también a partir de 1972 había un pequeño grupo de gente de niños que habían nacido en la tierra que se hicieron la cúspide de una enorme pirámide que crecía y crecía y crecía que ahora está envolviendo a toda la tierra casi puedo decir que cada uno de los niños que están naciendo en este momento es una persona muy poco usual un muy alto ser interdimensional de otro nivel de existencia y que sobrepasa nuestra habilidad el comunicar lo que realmente son y ahora hay millones de estos niños naciendo por todo el planeta hay millones de millones de millones de estos niños que forman esta pirámide que en el momento correcto van a despertar como una sola conciencia y van a afectar a toda la tierra ya empezaron a despertar en 1985 puedes consultar el artículo de la revista OVNI de enero de 1985 y ver lo que la revista descubrió en los niños de China unos niños increíblemente psíquicos hay niños en China y la revista ha verificado esto que son capaces de hacer cosas como tomar un grupo en un cuarto la revista asumió que todo esto era un truco que estos niños no eran psíquicos como el gobierno decía alguien tomaba un libro lo ojeaba le rompía una página la arrugaba y la metía bajo su brazo y los niños podían leer cada una de las palabras en ella sin cometer un solo error y mientras más los probaban más se daban cuenta de que esto no era solamente habilidad psíquica ordinaria sino una habilidad psíquica perfecta sin error y había cientos si no miles de estos niños bueno ahora hay millones de millones de millones de ellos en la tierra en todos los países por todo el mundo aunque están principalmente en China Japón los Estados Unidos Canadá Europa Rusia más en el aspecto del norte que en el sur del mundo aunque no estoy totalmente seguro porque no he seguido esto últimamente si está ahora extendiéndose al hemisferio sur o qué es lo que está pasando pero creo que ahora está en todas partes ya no está sucediendo más reencarnación esta es la última vida para todos esto es todo la mayoría de la gente cree tú sabes que hemos estado reencarnando por mucho mucho tiempo esto es todo esta es tu última vez en forma humana y aunque puede haber algunas pocas excepciones todos los niños y toda vida que está entrando ahora son seres interdimensionales muy altos y cuando el momento llegue el mundo está a punto de ver algo bastante impresionante suceder viniendo de los niños de la tierra taller flor de la vida ¿cómo vamos a sacar toda esta información? ¿cómo vamos a sacarla al mundo? la manera verdadera en que esto va a ir al mundo es a través de gente que lo viva y lo haga real ellos en su momento lo viven y lo ponen en la red desde la cual la gente del mundo se va a dar cuenta a través de su aspecto interno y a través de sus sueños ellos van a pensar que está viniendo desde su interior aunque de hecho está viniendo desde su interior como un cuerpo de la tierra de cualquier modo lo que se me ha encomendado hacer es permitir que esto salga en forma de video para que pueda ser enseñado por otras personas por todo el mundo así que vamos a empezar un programa de facilitadores donde la gente porque se está haciendo imposible verme porque tengo el año repleto de compromisos y no hay forma de que la gente se pueda meter a una clase directa en vivo por lo que en abril de 1993 grabamos un taller en vivo en Dallas Texas creo que son como 52 horas de video de toda esta información en gran detalle y esos videos van a ser mostrados ahora por personas en todo el mundo quienes han estado en los talleres y que entienden de que se trata todo esto y que han estado practicando la meditación de manera de manera que la gente a quien no le es posible venir a verme van a poder verlo a través de estos videos creo que una de las cosas que yo sentí en este taller es que lo que estaba pasando en un nivel externo y que estaba sucediendo en el nivel del lado derecho del cerebro era solo una parte de lo que estaba sucediendo que lo que estaba sucediendo era todo el trabajo interdimensional y todo el cambio que ocurrió es esto de lo que se trata el taller si lo es la información que se presenta es realmente el aspecto menos importante de este trabajo lo más importante es lo que tiene lugar entre tú y tu ser superior y lo que se suelta dimensionalmente y los cambios que suceden eso va a seguir sucediendo si estás con videos o estás conmigo no importa pues es Dios el que está guiando esto y no tiene nada que ver conmigo personalmente así que estos talleres deben funcionar tan bien con un video como conmigo sentado ahí haciéndolo también has dicho que una vez que la memoria de una persona ha sido activada no necesita de ti ni de ningún otro maestro no, no una vez que sucede la conexión con su ser superior lo cual es solamente ellos en otro nivel en ese punto toda la guía que necesitan en el momento y en todos los tiempos por venir no van a necesitar más de mí ni de maestros como yo van a ser capaces de obtener su guía interna desde dentro de sí mismos así que solo soy un un eslabón un escalón a ese nivel y después de eso no me necesitan a mí ni a nadie más serán capaces de saber lo que necesiten saber sabrán cómo accesar lo que sea que necesiten accesar desde dentro de sí mismos lo entiendo propósito ¿cuál dirías que es tu propósito? ¿qué viniste a hacer aquí? bueno yo no soy realmente importante en términos de todo esto excepto que mi propósito principal fue el de simplemente atestiguar y observar esto para que esto regrese a los niveles de conciencia Melquisedec para solo ver lo que está sucediendo aquí porque es tan extraño pero mi segundo propósito es el de recordarle a la tierra del Merkaba para que podamos recordar lo que era eso porque es importante para nosotros recordar los campos Merkaba para habilitarnos a hacer esta traslación en una forma fácil y suave ya que necesitamos esos recuerdos es la llave a todo y en un nivel un poco personal aunque también tiene su nivel cósmico estoy estudiando relaciones y esas son las únicas tres cosas que estoy haciendo mi trabajo en términos del Merkaba está comenzando en un nivel pero para mí está cerrando ese otro nivel esto va a salir muy pronto esto es todo lo que tengo que hacer aquí los niños son los que van a hacer los verdaderos cambios en el mundo bien Drumvalo gracias por este trabajo gracias por mostrárnoslo a nosotros de nada gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.